Foto, peces las mujeres prestamos mucha atención a nuestra zona íntima, especialmente al olor que produce. Aunque la primera opción que se nos viene a la cabeza es usar productos de ducha para conservarla fresca y saludable, lo cierto es que hacerlo en exceso podría ser contraproducente. Nos enfocamos en la parte estética pero pasamos por alto el proceso natural de nuestro cuerpo, el cual se encarga de renovarse a sí mismo. Lo que sí podemos hacer es ayudarnos a nosotras mismas a que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones y lo podemos lograr aplicando los siguientes cuidados que casi siempre ignoramos. 1. Chequeo médico Tenemos la costumbre de ir al doctor sólo cuando nos enfermamos, cuando lo correcto es acudir a chequeos periódicos. Recuerda que la prevención es el mejor remedio y en el cuidado íntimo es lo mismo. Si eres sexualmente activa o simplemente si ya estás en una etapa madura de tu vida, lo más recomendable es acudir al doctor cada tantos meses para descartar padecimientos. Foto, peces. 2. Consume suficiente agua. La hidratación es necesaria para que nuestro cuerpo pueda funcionar de la mejor forma. Recuerda que estamos constituidos por 70% de agua aproximadamente, aunque no lo parezca, la vagina depende mucho de la ingesta de agua, pues es necesaria para su correcta lubricación. Tomar agua te ayudará no sólo a sentirte mejor sino que también te evitará dificultades en la intimidad. 3. Evita usar productos perfumados. Nuestra zona íntima no requiere de tantos productos a la hora de mantenerla fresca y sana. Evita el uso de jabones o cremas perfumadas, pues sus componentes pueden provocar irritación, mal olor o incluso una infección. Irónico, no, si estás en buen estado es suficiente con lavar con agua y quizá algún producto exclusivo para la vagina. También evita usar detergentes fuertes para lavar tu ropa interior. Foto, peces. 4. Agrega soya a tu dieta de acuerdo al sitio Care First. La soya posee propiedades similares a los estrógenos, lo cual puede ayudar a conservar el equilibrio hormonal. En este sentido, las mujeres que tienen dificultades para lubricar pueden recurrir al consumo de soya para incrementar la humedad vaginal. 5. Usa ropa interior hipoalergénica si, todas lo sabemos pero casi nunca lo hacemos. A veces nos dejamos llevar más por el estilo de nuestra ropa interior que por el verdadero uso que tiene. 6. La recomendación siempre será usar ropa de algodón, especialmente durante el verano o en lugares muy húmedos. Si, aunque nos encanten esos diseños lindísimos de nuestra tienda de ropa favorita, puede que lo mejor sea conservar el diseño clásico de abuelita. 7. Todo sea por la salud, cuidados íntimos, sexualidad, salud, mujer, cuidados de zona íntima. 4. Tubutos de estrógenos